Con el propósito de integrar conocimientos y herramientas en pro del desarrollo económico y social del departamento y el país, la Universidad del Magdalena, Ecopetrol y Busca Soluciones S.A. llevaron a cabo el diplomado en gestión del riesgo y cambio climático y el curso de turismo estratégico en Santa Marta. En el curso de turismo estratégico se les dieron las bases conceptuales de lo que es el turismo, su planificación, su geografía, para que tengan un poco más claro el panorama de cómo está el turismo y cómo pueden sacarle provecho a su fuente de trabajo principal. La Universidad del Magdalena juega un papel muy importante como entidad pública y como centro de estudio. Primero porque refleja toda esa alta calidad que viene generándose a través del tiempo, no sólo con sus docentes sino con la calidad de los egresados y los graduados que salen desde el alma mater. Tanto el curso como el diplomado estuvieron dirigidos a cuatro asociaciones de pescadores y carperos del sector de pozos colorados en Santa Marta. Con este diplomado hemos visto que el empuje y el desarrollo de la sociedad se enmarca en el estudio, en el conocimiento. El conocimiento es la razón de todo ser humano. Sin el conocimiento no tendríamos desarrollo social. Para mí fue muy importante y el conocimiento que me dio de todo este proceso que nos dio la Universidad de Magdalena. Como carpero que soy yo, nos ha dado la enseñanza que nosotros como es, acá estamos para poder ver cómo seguir adelante en esto. El diplomado, que contó con una intensidad horaria de 90 horas, se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Comunitario del Barrio La Paz, mientras que el curso, con una duración de 18 horas en horario intensivo, tomó lugar en las aulas de clase de esta Casa de Estudios Superiores.